La Casa Santillana. Descripción de la vivienda. Una obra realizada en 1997 hasta 1998 con un costo de 150 mil dólares. Sus propietarios son Ana y Gonzalo Santillana y el arquitecto fue Enrique Siriani. Ubicación. Distrito de Punta Negra, Playa La Escondida, Lima, Perú. Sobre su concepto habla de la apertura de los espacios cerrados y el cerramiento de los espacios abiertos. Su intención fue El Infinito Compartido, un espacio en donde... Propiedades visuales. El tamaño de la Casa Santillana es de 15 por 15.6 y de altura es de 15.60. Color. Lo más predominante es el color blanco y el reflejo de los espejos proyectan el color azul marino. Posición. Está paralelamente al mar dando una vista completa del paisaje. Contorno. Tiene la forma cúbica y la vista en planta da una figura en U. Orientación. En el día, el sol está atrás de la casa. En la tarde, el sol está al lado, o sea, en el norte. Y en el ocaso, el sol está en la parte de delante de la casa. Inercia visual. Tiene una estabilidad visual ya que sus dimensiones son proporcionales. Textura. Se usó el concreto armado, madera, vidrio y el agua. La casa se rige en base a principios compositivos. Para el eje se trazan dos líneas, una vertical y una horizontal, definidas por dos puntos en los que se disponen los espacios y las formas. Gracias a la línea vertical pudimos definir que la casa era simétrica. La jerarquía o la relevancia de algunos elementos en esta casa la tiene en el color blanco y los cuadriláteros en ventanas, paredes y suelos. Y se puede denotar que esta es una casa con equilibrio ya que los elementos están distribuidos de manera pareja. Podemos decir que esta es una casa rítmica ya que no usa formas o espacios similares recurrentes. Podemos decir que hay un punto de tensión en la casa, el cual es la palmera que esté en el patio. En cuanto a la pauta, se trazaron dos líneas horizontales que definen la base y el techo de la vivienda y un plano que es en realidad un cuadrilátero mediante el cual se rige toda la vivienda. Podemos decir finalmente que para el contraste está la textura de la casa, las paredes de concreto y los ventanales y finalmente el color, en lo que la mayoría es blanco pero tiene algunos detalles bastante importantes. La casa parte de un cubo y tiene una adición a la cual es la piscina. En el caso de la sustracción, en vista planta podemos ver que se quitan tres rectángulos, en la puerta también se hace una sustracción igual que en la planta para hacer un desnivel. Si existe relación entre la composición formal del concepto, el cual es la apertura en espacios cerrados y el cerramiento en los espacios abiertos y la intención proyectual, que es el espacio de libertad vertical. El concepto se ve reflejado en su forma, la cual ha pasado por un proceso de sustracción, dejando desniveles de elementos verticales, las columnas y elementos horizontales, los muros. Organización de la vivienda en torno al patio. La vivienda se encuentra en el patio centrépido, que cuenta con una palmera, que va emergiendo verticalmente y relacionándose con espacios dentro de esta. Cumpre el papel de anclaje visual. En la organización de la vivienda tenemos que en el primer nivel hay cuatro cuartos, dos de infantes, uno de huéspedes y uno de servicio. Un garaje para dos automóviles, un hall de exceso y un patio. Este nivel diferencia de los otros dos, ya que no cumple con la idea del arquitecto de la libertad. En el segundo nivel se encuentra el acceso principal y hall, el estal, terraza, piscina, la sala principal de doble altura, el comedor, la cocina, el baño de visitas y el patio. Esta zona cuenta con grandes ventanales y espacios que son de doble altura. Permite que ingrese abundante luz natural y que se vea el paisaje. Así mismo es una zona principalmente social. En el tercer nivel se encuentra la habitación principal, el cual tiene su propio baño y también tiene una terraza, la cual es un solario ya que no tiene techo y justo acá el sol. La cocina, la lavandería o el garaje. Las zonas sociales en color rosado, como lo son las salas, los comedores y en color amarillo las zonas privadas, que son los cuartos o los baños. La construcción de espacios está conformada por planos verticales y horizontales, los cuales tienen dobles alturas, más la continuidad. Tiene una estrecha relación con la naturaleza y en especial con el entorno en donde se encuentra, que en este caso es la playa, y esto se ve reflejado en el uso de la palmera. Organización espacial en relación al funcionamiento de la vivienda. La función que busca es la comunidad y la amplia relación de las personas que están en la casa. El contexto es que la persona mantenga un diálogo necesario entre el artificial y la naturaleza. Las intenciones proyectuales es predominantemente al contraste cromático, que consiguen impregnar la luz y la atmósfera marina. Las estrategias utilizadas por el arquitecto, dándole mayor prioridad a la planta, la continuidad de los muros, el uso de grandes ventanas, logran captar la intención del infinito compartido, donde se desconfía del encerramiento. Finalizar, el arquitecto demostró una manera diferente al momento de jugar con los espacios abiertos y cerrados, logrando así incluir vegetación, el cual se vuelve una característica principal de la casa. Gracias.